Voy a explicarte por qué soy así Por qué no convivo y soy infeliz Noches y lunas y los días gris Es que llorar se me hizo fácil Sí, todo empezó en la matriz Nacido en agosto llamado David Un niño loco un poco feliz No era experto, solo un aprendiz En la calle aprendí a jugar No sabía lo que era un hogar Papá y mamá no sabían educar Pero él lo veía todo natural La mala vida le empezó a gustar Algunas distancias empezó a probar Él no sabía lo que era amar Eran tres almas viviendo al azar Mami no pido que entiendas Nadie me puede entender El pasado a mí me atormenta Yo no lo puedo vencer La inseguridad a mí me representa Aunque seguro en la calle me ven Por la noche mi viejo me alimenta Me dice sin nada no te dejes vencer Seguí adelante pero destruido La cara bonita y el cora partido No tenía nada ni siquiera amigos Pero para él eran todos conocidos Te miraba al espejo, algo confundido Le decía el reflejo que pasa contigo Nada de tu vida ya tiene sentido Todo es aburrido, nada divertido Recostado en la cama, algo decaído Eres una mierda se dijo así mismo Total quedarás en el fucking olvido Recuerda la vida ya la había nacido ¿Qué hubiera sido sin el recorrido? Si hubiera mamá al pendiente de su viejo No te hubiera ese maldito apellido Y por esa mierda no fuera traído Mami no pido que entiendas Nadie me puede entender El pasado a mí me atormenta Yo no lo puedo vencer La inseguridad a mí me representa Aunque seguro en la calle me ven Por la noche mi viejo me alimenta Me dice sin nada no te dejes vencer Mami por eso yo soy arrogante Dice que a veces yo soy muy pedante Perdóname si quiero dominarte De los problemas es que soy causante Quiero tener en el pecho diamante Mucho dinero y también amarte Darte de todo y viajes a Marte Y que tu cuello siempre esté brillante Todo lo que soy lo aprendí en el hood Mami perdón por mi cambio de mood Me siento muerto en mi juventud No quiero morirme en la esclavitud Acostumbrado estoy a mi cruz Siendo sincero me agrada mi luz Amo la calle como a tus buques De la vida por ti y también por mi crew Mami no pido que entiendas Nadie me puede entender El pasado a mí me atormenta Yo no lo puedo vencer La ansiguridad a mí me representa Aunque seguro en la calle me ven Por la noche mía con mi alimento Me dicen si no no te dejes vencer Yo se traté tan adicto al arte Mami El niño del joven El niño del joven El niño del joven El niño del joven